En 2017 Gisela García Fomperosa, mejor conocida como GILIC, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. En esa fecha fue canalizada desde la clínica 1 del IMSS de Cuernavaca, Morelos, al Hospital Centro Médico Siglo XXI, el cual está ubicado en la Ciudad de México. Su familia se encarga de publicar cómo es la evolución de la menor en la página de Facebook Todos con GILIC, en la cual también han expresado la admiración y el cariño que la niña siente por el mago más famoso de todos, Harry Potter. Horas más tarde, el director mexicano Guillermo del Toro publicó la historia en su cuenta de Twitter con Alfonso Cuarón, quien se encargó de dirigir la película de Harry Potter y la Orden del Fénix, gracias a Nayeli Esperanza, quien conoció a GILIC y en el grupo Mami Aras, fue que el sueño de la pequeña se pudo cumplir y narró lo que pensó cuando leyó todo. Me enteré de que Daniel Radcliffe presentaría una obra en Nueva York. Le pedí a mi madre que hiciera lo posible por conseguir un autógrafo o un saludo para GILIC. Al terminar la obra, varios mexicanos se acercaron con el actor y le hicieron saber sobre el sueño de la pequeña y él no dudó en hacer magia. Hola, GILIC, mucho gusto de conocerte por este medio, espero tengas un día increíble donde estés. Quiero mandarte mis mejores deseos y mucho cariño, dice Harry Potter en el clip. Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter, mandó un emotivo mensaje a Gigi, una niña mexicana con Cancer Terminal. Gigi presentó fiebre de nuevo anoche, también continúa con síntomas de dolor al evacuar cuando se le pasa eso. Ella como siempre se divierte, sonríe y trata de distraerse al estar en un cuarto aislado. Desde el día de ayer y hoy nos ha dicho que quiere ir al lugar de Harry Potter, el parque temático. Sin embargo de momento eso no creemos que pueda ser cumplido pronto, pero en su momento quien nos pueda ayudar y conozca la forma de que alguna asociación nos ayude a cumplir ese sueño de Gigi de un día de clases como MAGA. PICSURES POSTED BY TODOS CON GIGI ON TURSDAY, NOVEMBER 8, 2018 Con información de El Universal, Tele 13 y ADN 40, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.